Me gustaría hablar de fiestas y me gustaría hablarles de muchas cosas buenas, pero ustedes y yo sabemos, sobre todo los que ya no somos muy jóvenes, que caer en pantanos como que es parte de la formación de todo buen cristiano. Yo llamo pantano a aquellos días de desaliento y de oscuridad en donde todos sentimos que los problemas nos van a hundir, o tal vez ustedes nunca se han sentido así, pero son muchas las veces en que yo me he sentido así. Hay tres razones cuando menos de por qué nosotros caemos en esos pantanos. Reitero, días de oscuridad, de tristeza y de frustración. La primera es porque caemos como consecuencia de nuestros pecados, pero de eso no tengo mucho que hablarles porque todos los hemos experimentado y hemos tenido que saborear las consecuencias de esos pecados. La segunda razón por la que caemos es como consecuencia de una prueba que el cielo quiere poner en nuestras vidas para hacernos crecer. Y la tercera es por los errores que cometemos que no necesariamente son pecados. Ahora, escúchemos de nuevo, caemos en pantanos como consecuencia de nuestros errores por pruebas que Dios nos pone o por aquellos que no necesariamente son pecados, pero sí son errores.